La amistad es como un regalo que te dan, por ejemplo, hay un regalo bueno y otro malo. También puedes ser positivo, porque puedes tener amigos, puedes charlar, puedes jugar con ellos. Es cuando una persona quiere a otra, que no la deja, que siempre está con ella hasta en los momentos más difíciles. Mis amigos son Juan Manuel, Emanuel, Sebastián y mi otro mejor amigo Sebastián. Ellos en este momento están en Montería Córdoba, el barrio Santa Fe. Yo estoy viviendo ahora mismo en Bogotá. Me comunico con ellos por medio de WhatsApp. Por ahí hablamos, video llamada. Tengo tres amigos. ¡Rol! Dinito es un dinosaurio. Merimón. ¡Rol! Es una gata. Y Aurelio es molesto. ¡Rol! Yo tengo 30 mil millones de amigos y millones son millones. Los he conseguido porque he pasado por varias partes de este país. Y he conocido a varias gente. Es como ir a un lugar y digamos estoy en algo o alguien está en algo y yo trato de ayudarlo o le digo algo y ahí empezamos a hablar, a hacer cosas y así nos vamos haciendo amigos. Pero he hecho muchos así. Tú jugar con esa persona y ya después irle tomando confianza y ahí hacerse amigos. Hay unas que te dicen, oh sí, claro, pero hay otras que a veces te rechacen y te dicen, no, que esto, que lo otro. Entonces pues... Todos los niños que están viendo les digo que pueden tener amigos virtuales o reales o imaginarios para que puedan estar felices y divertidos. ¡Gracias! 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 Gracias.